Hola mis amores, ¿cómo están? Bien, hoy venimos con una nueva reacción a la nueva canción de Selena Gomez Ay loco, esta mina que canta en inglés, imagínate yo el trabajo que toca hacer para entender la letra, saca Pero bueno, ustedes saben cómo soy yo, esta puta entiende todo Así que bueno, vamos a la reacción, ¿ustedes saben cómo hago esto? Pongo la canción atrás, me pongo a mí en un cuadrito y a reaccionar, vamos Bueno, vamos rapidito al video Vamos a reaccionar a la canción No encuentro mis lentes, los perdí Bueno, mucha representación, lo adelanto Me encanta porque estoy haciendo ¿No les pasa que tipo, escuchan canciones en inglés y no entienden un c***o que dicen? Es como que la escuchan por el ritmo, ¿me entiendes? Y me está pasando eso con Selena Gomez, tipo, no entiendo una m***a inglés Pero digo, el ritmo está bueno, entonces voy y lo escucho ¿Dónde están mis lentes? Ay, ya mucha representación me aburrió, saca, me voy a poner los lentes y ahora sí ¡Qué miedo! Me encanta porque estoy haciendo así, tipo, haciéndome el propio y no sé qué m***a Haciendo la canción, tipo, en YouTube puedo poner los subtítulos y por lo menos sé qué dice Saca acá, en esta edición No entiendo una m***a Y no hay subtítulos, gente Sí, sí, dale Me pregunto una cosa, ¿cómo hace la gente que habla en español para escuchar esta canción y bancárselas acá? Porque yo veo mucha gente que habla español y escucha las canciones en inglés Y tipo, no sé cómo c***a lo entiende Hay gente que estudia, pero hay gente que ni siquiera estudia como yo Y escucha las canciones, no sabe qué m***a está diciendo Y la escucha por el ritmo, no va Igual lo intento entender por el video, viste Veo el video y, bueno, debe ser algo de amor Sí, porque el tema es boyfriend, ¿qué es eso, novio? Así que algo de novio trata la canción No sé qué dice la letra, pero bueno Sí, sí, dale ¿Qué me hago? ¿El que bailo acá? ¿No les pasa que tipo, este, ustedes están cantando ahí en inglés y no saben qué m***a están diciendo? Es como las de Justin Bieber Es como que cantan en inglés y dicen cualquier chotera, sacan Y ustedes no saben qué m***a están diciendo, pero mientras estén haciendo ritmo ya está Se me cortó ¿Vieron? Es como que yo puedo decir cualquier cosa, pero mientras me salga, este, el ritmo ya está, Dios, me está saliendo bien Ahora, re adelantaba el tipo Está buena igual la canción, me gusta el ritmo, saca Tipo, no me importa entender la letra Y no me interesa entender inglés Mientras, me gusta el ritmo, ya está, yo la escucho No importa que hable en inglés, en Rusia O en qué m***a idioma hable Me encanta porque estoy sentada como trola Mirame cómo estoy sentada Parezco una trola, vieja, mirame Y terminó la reacción Oh, ese final no me lo esperaba Qué final más trucho, vieja Ese final, no te lo robas Bueno gente, hasta ahí está la reacción Espero que les haya gustado A ver, hablando posta ¿Vieron que hay mucha gente que es re fanática de Selena Gomez? Tipo, yo no sé cómo carajo hace Tipo, yo escucho canciones en inglés Es como Justin Bieber y los otros locos que cantaban, viste, en inglés Tipo, a mí la verdad me gustaba el ritmo nomás de la canción Me entiendo, pero no entiendo un carajo Y nos pasa muchísimo a nosotros que hablamos español Que tipo, escuchamos gente que canta en inglés Y lo intentamos copiar Tipo, Justin Bieber Viste, no sé qué carajo estoy diciendo Pero digo yo en mi mente Pero está saliendo el ritmo Entonces, ya está, estoy cantando bien Y me está saliendo todo bien O sea, no les pasa eso, porque a mí sí me pasa Bueno gente, igual tipo, me encantó la nueva canción de Selena Gomez Aunque no haya entendido un carajo Pero ya está gente, mientras nos guste el ritmo Con eso ya basta y sobra Bueno gente, espero que les haya gustado esta reacción Suscríbanse, compartan este video No olviden activar la campanita Si no, YouTube no les avisa cuando subo videos nuevos Les invito a suscribirse Suscríbanse, suscríbanse Y se recontra, suscriben a este canal Que los voy a estar haciendo riendo muchísimo Me despido Amigos de Terola Muaah Muaah